Su grupo Ataraxia, como no, desde La Finiquera, saludos compa Hector, álese Yo no soy mucho de hablar, no me gusta decir de más Las cadenas que cargo, las cargo con humildad Me esperan unos paquetes, no hay tiempo pa' celebrar Tampoco creo una suerte, se tiene que trabajar Y tampoco pienso parar Saludos para mi gente, soy de muy poca amistad Sabe que aquí andamos al tiro pa'l que se quiera pasar Andamos levantando pollos, se la rifan pa' cruzar Me cargo una colección de armas, juguetes de militar Y ya me ha pasado de todo, pero me la sé jugar Yo nunca soy lo que aparento, les cruzo de aquí pa' allá Vaya y busquen otro lado, porque aquí no va a aguantar Debo quedarse lo que hago, correteando la bolsa Aquí el trabajo me sobra Ay, quedó como no, hasta antes coche Saludos